El segundo premólogo de la Estrada a través de la Academia Estatal de Ciencias Económicas Administrativas, conformada por los premóricos en el que Juan, el CAC y el Senado, está la gran polémica de la vida a este plástico aléctrico académico, el quinto gobierno de la Estrada a través de la Academia Estatal de Ciencias Económicas. Es un honor popular con todos los aspectos actualizados que hoy nos acompañan y presiden en el acto de la Revolución de la Escuela de Ciencias Económicas. Estamos muy felices porque hoy está el día. Hoy, con pinta y visión, dan sueños que crezcamos estudiantes y reemplos de la Academia Estatal de Ciencias Económicas. Este evento surge como respuesta a la necesidad de encontrar un gran carácter a la profesión y a la innovación de las fechas administrativas. La función del Congreso Estatal es el fortalecimiento de los conocimientos y amigados de los estudiantes de los estudiantes a nivel superior, computando una actitud de calidad global. Uniendo espacios, este es el fortalecimiento elegido para el quinto Congreso Internacional de Escuela de Ciencias Económicas. Espacios que nos dicen popular enlabones, enlabones que significarán la unión de todos nuestros hermanos de la plataforma, sus trabajos, ideas, su actividad, propuestas, que la posibilidad se trae el escritor político, que se trae la fiesta de los estudiantes altos, que se trae su terapia, su innovación, su don y el trabajo. Con esta unión, todo lo puede lograr. Hay que estar en la iglesia, hay que gastar grandes logros, grandes competencias, y demostrar todo lo que los dos de esta parte, pudiendo estar. Gracias a las diferentes instituciones, el entusiasmo con que han organizado a nuestros jóvenes estudiantes para venir a Ensenada a este encuentro denominado ESCAL, Uniendo Espacios. Un congreso que indudablemente tiene detrás el esfuerzo y la dedicación de nuestros profesores. Muchas gracias, maestros, por haber hecho posible que ESCAL en Baja California sea una realidad. Muchas gracias, maestros. Quiero también aprovechar esta oportunidad para decirles que hoy en día para ustedes jóvenes, la sociedad del conocimiento impone retos verdaderamente importantes. Hoy en día, en un mundo globalizado, donde las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel tan importante, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, la investigación científica avanza de manera verdiginosa. Y eso les impone un gran reto. México, nuestra gran nación, tiene una matrícula a nivel nacional de alrededor de 3 millones de jóvenes inscritos en las diferentes instituciones de educación superior de todo nuestro querido México. De esos 3 millones de jóvenes, algunos de ellos están aquí reunidos esta mañana en Ensenada. El reto es enorme. Realmente es un grupo privilegiado de jóvenes que estudian y se preparan en las instituciones de educación superior, en nuestros institutos tecnológicos, para enfrentar el día de mañana el devenir de esta gran nación. México cifra siempre su esperanza en la formación en la formación de sus jóvenes. Nuestra gran nación le hará frente al porvenir en la medida en que ustedes, señoritas, en que ustedes, jovencitos, estén plenamente preparados para enfrentar ese mañana. Hoy, Escala seguramente habrá de proponerles algunas alternativas para seguirse formando. Escala habrá de plantear escenarios propicios para el desarrollo de nuestros jóvenes. Seguramente, Escala y los conferencistas que han de participar habrán de modelar algunos esquemas que puedan resultar verdaderamente atractivos para los planes de vida personal que se ha trazado cada uno de ustedes. Hace unos días, leía yo en la prensa con verdadera admiración que para la Olimpiada que se habrá de desarrollar en los próximos meses en Londres, en Inglaterra, el Comité Olímpico Internacional había convocado a los jóvenes voluntarios que habrán de participar como guía de turistas, como asesores de instalaciones, para todos aquellos que habrán de visitar Londres durante los Juegos Olímpicos. Los requisitos que establecía el Comité Organizador es que los jóvenes no tuviesen más de 23 años, que hablaran tres diferentes idiomas además, aparte de la lengua materna y que conocieran cuatro lenguajes cibernéticos para poder hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esos eran los requisitos de los jóvenes para integrarse como voluntarios al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Jóvenes de México aquí reunidos en el Senado, el reto es mayor, pero confiamos en que cada uno de ustedes habrá de desarrollar la competencia necesaria para atender al llamado de nuestra gran nación. Nuestro México los necesita preparados. Qué mejor que los jóvenes del norte de nuestro país, qué mejor que los jóvenes de Baja California, qué mejor que los jóvenes que han tenido la fortuna, el privilegio de nacer en este hermoso girón de la patria, Baja California. Jóvenes, bienvenidos a escala, México hoy más, renueva su confianza en todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Los abraza el Instituto Tecnológico del Senado. El Instituto Tecnológico del Senado ha sido una de las entidades académicas que más se han puesto las pilas y con la que hemos colaborado estrechamente porque tanto sus estudiantes como sus directivos y académicos tienen la voluntad para organizarse y trabajar de manera conjunta por el bien común en su entorno escolar. Hoy, precisamente, está festejando el Instituto Tecnológico del Senado, sus 15 años de vida. Y por esa razón le dieron la oportunidad de hacer precisamente este congreso escala 2012 uniendo espacios. El año pasado fue en la ciudad de Tijuana, en su aniversario número 40, que fue la pionera en Baja California, ya que Mexicali, que fue el primero que hizo el congreso, cumplía también el año antepasado su aniversario, pero Mexicali trae alrededor de unos 25 años. Una muestra de este congreso internacional de escala 2012, al que asisten más de 550 jóvenes de diferentes partes del Estado y de estos Estados vecinos, de Sonora, Sinaloa y Baja California. Decirles que hemos logrado, han estado logrando, mejor dicho, la participación de panelistas provenientes de reconocidas empresas y organizaciones a nivel nacional e internacional. En lo personal, es un gusto para mí asistir a los eventos del Instituto Tecnológico del Senado. No solamente porque en cada oportunidad que los hemos visitado, nos han distinguido con sus finas atenciones, sino también porque la gente del Instituto Tecnológico del Senado es una comunidad vibrante, dinámica y muy unida. Y también, alumnos, directivos y académicos, que se esfuerzan ardua y cotidianamente por lograr sus objetivos de una mejor escuela, una mejor educación y una mejor calidad de vida para sus futuras generaciones. Quiero felicitarnos por el trabajo realizado para materializar el congreso escala 2012 uniendo espacios y desearles, como estoy seguro ocurrirá, tengan el mejor de los éxitos. A los jóvenes que nos visitan, quiero invitarles nuestra hospitalidad y ofrecerles nuestra más cordial bienvenida a esta, nuestra bella ciudad. Deseando que tengan una agradable estancia y también la oportunidad de conocer y visitar nuestra región, nuestra gastronomía y todo lo que nuestro puerto tiene para ofrecer a sus visitantes, con la tranquilidad de que Ensenada es una ciudad segura donde se puede vivir bien, donde se vive bien, donde se disfruta la hospitalidad, de todos los que nos visitan. Donde quiero decirles que tenemos los mejores vinos que ustedes nos van a constatar. A nivel nacional, aquí se genera el 90% de los mejores vinos que se consumen en el país. Nomás llévense la calmada. Enhorabuena pues.